Catalina, la pequeña en Sin Senos, Sida y Paraíso, viene a reivindicar la imagen de la mujer, viene a decir, no necesito cirugías para sentirme mujer, no quiero seguir el ejemplo de mi hermana, me paro en la raya, pero esto le va a costar muchísimas cosas, vamos a ver un personaje que va a pasar de niña a mujer, pero además de la manera más fuerte, vamos a ver muchos contrastes, yo creo que es un personaje muy rico, que me lo he gozado muchísimo y que es muy jugoso de interpretar. Este es mi quinto protagónico, gracias a Dios, ha habido muchísimo trabajo, lo agradezco montones y yo creo que es una gran oportunidad también de llegar a otros mercados, a toda la comunidad latina, acá en el exterior, pero ahora venimos con Catalina y con Sin Senos, porque Sin Senos sí hay paraíso, así que ustedes no se lo pueden perder, es una serie muy bien hecha, con unos estándares de calidad maravillosos, hecha por Fox Tele Colombia, con quienes también hicimos Celia, ahora para Telemundo, es hecha para este mercado, es hecha para la gente que sigue a Telemundo y bueno, con toda la expectativa y las ganas de que ustedes se enamoren de este personaje, de esta serie y de un trabajo hecho con mucha disciplina y amor. Bueno, Doña Hilda en Sin Senos sí hay paraíso, es un personaje maravilloso, diferente a los personajes que normalmente he estado acostumbrada a hacer, es la misma esencia de Doña Hilda de la primera temporada, pero con todos los cambios que le ha hecho hacer la vida. Mira, yo estoy feliz con este personaje divino que ha escrito Gustavo Bolívar y cómo lo ha llevado ahora a esta segunda parte, después que pasaron 18 años y que ella tiene la oportunidad de volver a criar a una hija producto del amor con este muchacho. Yo estoy muy contenta con el personaje y estoy feliz también con la producción, con todo el trabajo de Fox Telecolombia, con la luz que estamos manejando en esta serie, con la propuesta de cámara que también es innovadora, porque entonces la gente no tiene que remitirse a todas estas plataformas digitales para ver cosas de calidad y series, sino que pueden ver en televisión abierta cosas como esta. En Ciceno 6 Paraíso interpreto a Albeiro, el famoso Albeiro noble, hermoso, con un corazón bello que interpretamos hace ocho años y venimos con toda la intención del mundo para reescribirlo de una manera maravillosa, para que todos ustedes se enamoren, pero sobre todo para que se sienten todos los días bien puntadas a las nueve de la noche y se deleiten con una historia con absoluta verdad. Gracias por ver el video.